¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, Memen! ¡Atrás de eso escucho pasos! ¡Uy! ¿Qué habrá? Pues sí, pero sí que da miedo, ¿eh? ¡Ay, me imagino! A ver, vamos a seguirnos moviendo rapidísimo Vamos a llegar otra vez allá ¡Ay, ya se nos recuperó la energía! ¡Ay, Memen! Mira Colocamos una mano, colocamos la otra mano Creo que ya está activada la linterna Mira, a ver ¡Ay, no sé, no la entiendo! ¡No, ni yo la verdad! Vamos a ver A ver, aquí tenemos que activar otra vez una cochinada de esas ¡Ay, diabos! ¿Por qué se cae? ¡Ay, se cae! ¿Por qué no sirve? Al parecer no A ver este A este sí ¡Ay, Memen! Solo tenía que hacer esto así dado ¡Ay, me está llevando esta cosa! ¿Está listo para ver a Huggy Wookie? La otra vez, le pesteé dinero Y no me lo dio ¡Ay, ahí lo vi! Ya apareció Que mida funciona cuando quiere ¡Ay, sí! ¡Está bien mal hecho! Bueno, no importa Vamos a seguirnos divirtiendo Nadie deja la fábrica sin un juguete ¡Ay, Memen! ¡Ay, se supí! ¡Ay, ya vieron dónde estamos yendo! ¡Ay, tengo que! ¡Ay, sí tenemos que desolver el puzzle! ¡Pero es que mira! ¡Las manos ni siquiera así ven! ¡Ay, sí está! ¿Es que cómo se puede jugar esto si ni siquiera así ven las manos? ¡Ay, este puzzle no me gusta! Y luego más con estas manos dadas que ni funcionan ¡Ay, sí es cierto! A ver... Lo más seguro es que tengo que hacer esto ¿Pasamos por aquí tal vez? ¡Ay, pero cómo lo vamos a hacer a B! ¿De aquí llegará? ¡No! ¿Entonces? ¡Ay, cómo le hacemos a N! ¡Ay, no sé! ¿Sólo tenemos que pasarlo acá? ¡Sí, pero! A ver... Vamos a cruzarlo ¡Ay, no le atino! Ahí está, según creo ¿Será el azul? O se da igual ¡Ay, el azul! A ver, ya está atorado Vamos a correr Ahora sí, tocamos ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A ver... ¡Actívate! ¡Odé encendido! ¡Odé! ¡Ya se activó ahí! ¡Ahora tal vez tenemos que activar este! ¿Este? ¿O se activan solos? ¡No creo! ¡No! ¡No! ¡Sí se activaban! Digo, sí los tenía yo que activar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos a seguir el proceso de la fábrica! ¡Mira! ¡Ay, esta cosa está volando! ¡Oh, sí es cierto! ¡Ay, mamá! ¡Vamos a salir de aquí ahora! ¡Ay, no me digas que ya me quedé a otro lado! ¡Ay, no vi! ¡No! ¡Y aquí hay salida! ¡Mira! ¡No, anda de metiches en otro lado! ¡Ay! A ver... ¿Y aquí qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¡Ay, no sé! A ver, ahora sí ¡Mira! ¡Ay, mamá! ¡Ay! A ver... ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde está mi juguete? ¡Ay, ay, ya me fatirió! ¡Exacto! Dame la caja Dame la caja Ya tenemos el juguete ¿Listo para Poppy? Digo, para... ¡Para Hyugi y Hyugi! ¡Que nos pacodetea! ¡Ahí va a venir! ¡Ahí va a venir! Todo bien, no se abre ya ¡Ay, Dios! ¿Viste eso? ¡Sí, sí vi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Toma, Hyugi! ¡Ay! ¡Oye, este mínimo sí se agacha! ¡Ya se atoró! ¡Oye, este Hyugi es más espeluznante! ¡Mira! ¡Está ahí caminando sin sentido! ¡No sabe ni qué hace con su vida! ¡Oh, Meme! ¡Vámonos por acá! ¡Ya se quedó ahí atorado! ¡Ay, qué son esos sonidos! ¡Ay, ay! ¡Nos va a coletear! ¡Nos va a coletear! ¡Ay, diabos, 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 diabos! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Meme! ¡Meme! ¡Ay, se está corriendo! ¡Yo pensé que no estaba corriendo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, pues aquí no es! ¿Para dónde es? ¡Ahí hay luz! ¡Ay, Nubi! ¡Nubi! ¡Nubi! ¡No nos puede atrapar! ¡Ya sé! No te puedo copiar en... No vamos a dejar que nos atrapes a poquería de Hyugi ¡Ay, por acá no es! ¡Por acá no es! ¡No, no, no! ¡Ya ni siquiera viene! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Tengo miedo! ¡Nos va a tapar! ¡Nos va a tapar el Hyugi! ¡Uy! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que correr! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Meme! ¡Ya, ya fue mucho! ¡Ya me fatidió este laberinto! ¡Ay, ay! ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¡Ay, desde eso! ¡Ay, no! ¡No puedo perder aquí! ¡No puedo perder! ¡Es que... ¡Ay! ¡Este laberinto es una poquería! ¡Ni siquiera hay pistas! ¡Ay, sí! ¡A ver, para acá! ¡Aquí llegué! ¡Por aquí llegamos, eh! ¡Sí debe de ser por allá, pero no hay pistas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Entonces ahora cómo le vamos a hacer para salir? ¡Ay! ¡No tengo idea! Creo que ya nos va a tapar Hyugi ¡Ay! ¡La verdad ya no sé ni hasta dónde estoy yendo! ¡Ay, ni yo! ¡Ah, mira! No habíamos venido por aquí, pero... ¡Pero pues esa estampa! ¡Ay! ¡A ver! ¡Tenemos que llegar hacia acá! ¡Ay, memen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver por fin a... ¡Hola, Poppy! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el símbolo de Poppy! ¡Ay, memen! ¿Eh? ¿Qué? ¿Me vieron otra vez el Junior? ¿Por qué ponen esa música horrenda? ¡Ay, no tengo idea! ¿Eh? ¿Qué pasó?